La tarde de este lunes la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado se reunió para debatir las deudas contraídas por el Gobierno del Estado. En el PAN dijeron que ellos aceptarán votar una deuda menor a los 2.400 millones de pesos. En el PRD se pidió bajar el monto aún más, mientras que el Movimiento Ciudadano se opuso totalmente a solicitar una deuda para pagar otra. Es por eso que de los 3.200 millones de pesos que le solicitó el gobernador, el dictamen solo contempla 2.439 millones. ¡Gracias!